Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están todas ustedes? Juan y yo, miren aquí, en carretera. Saluda, amor. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Vamos en camino a Montecristia, comiendo un chivito por ahí con Dios, que la pasen bien y nos vemos en la tarde. Así que nosotros vamos, hoy es sábado. Muy buenos días a todos ustedes, que Dios me las bendiga grandemente. Vamos para Guayubín, pero estamos pasando por muchos pueblos y cuando vayamos pasando, por ejemplo, ahora ya estamos en Navarrete, le voy a mostrar ahora. Y según vamos pasando por los pueblos, le voy a ir mostrando a todas ustedes, porque yo sé que a ustedes les gusta cuando las llevamos a pasear. Así que prepárense, levántense, si no se han levantado, vamos, no vamos, ¿no? Vamos para Guayubín, pero a veces llegamos a Montecristia también, si nos da el tiempo. Ajá, sí, porque aquí, ustedes saben, los fines de semana en la República Dominicana, el toque de queda empieza a las 5 de la tarde y vamos a tratar, a ver si nos da el tiempo, de llegar a Montecristia, al Mombro, una playa bellísima aquí de mi país. Así que que pasen todo un feliz día, cuídense mucho, que Dios me las bendiga grandemente y vamos de paseo. Así que ya ustedes saben, cuídense mucho. La veo más tarde. 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 Miren, 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 miren cuántas galletitas ahí, galletas. Y eso es bien bueno. Y eso es bien bueno. Así, miren, el señor va a dar a probar un chín de queso. Miren qué rico, muchachos. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Estamos en la parada. Estamos en la parada. La parada. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Villa Elisa. Coincinado. Guisado, asado. Guisado, asado. Me dice Juan. De muchísimas maneras. Le vamos a enseñar todo eso a usted. Miren, muchachos, ya llegamos a Guayubín. Mirenlo ahí. Guayubín. Así que vamos para allá. Y aquí no vamos a parar. Vamos a tirarnos una foto aquí. Guayubín. Llegamos a Villabaste. Mirenlo ahí. Bienvenido a Villabaste. Qué belleza. Sí. Muy bonito está esa. Miren las tres hermanas Mirabal ahí. Ah, pero está bonito como esta. Sí. Sí. El parque de Villabasque. El parque de Villabasque también. Sí. Y por supuesto que aquí no vamos a tirar otra foto. Sí, señorita. Miren, chicas. Villabasque. Aquí estamos en Villabasque. Aquí estamos en Villabasque. Por aquí está Juan chequeando las redes sociales. Llegamos a Montecristi, miren. Bienvenidos a Montecristi. Sí. Sí. Acabamos de llegar a Montecristi. Ahora nosotros vamos a buscar la playa de Montecristi y el morro para mostrarle a todos ustedes. Vamos a ver si está el letrero así de colores que la pintan. Dándole la bienvenida a Montecristi. Para tirarnos fotos. Miren, chicas. Llegamos a Montecristi. Montecristi. Miren qué bello Montecristi. Ahí estamos Montecristi. Vamos a tirar unas fotos ahora. Miren, muchachas. Ya estamos camino al morro. Y toda esa cosita que ustedes ven ahí, que se ve agua por ahí. Miren, de este lado. Miren ahí, miren. No me enfocaré bien. Es ahí donde sacan la sal. Ahí tienen esa agua para sacar la sal. Esos son más contenedores para sacar sal. Y en esa casita creo que habría adentro. Miren una lomita de sal allá. Miren, miren, miren. Miren allá, no están sacando. Ahí sí, ese es el mar. Esos son los otros. La salta es Bethesda. Miren, la salta la salta. Tienes que estaría apta. La salta es Bethesda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es precioso, vale la pena venir para acá. Bien chicas, ya nos paramos a comer chivo guisado, ensalada verde, aguacate, frito, y está bien pero bien bueno, y ahora nos trajeron un pedacito de chivo horneado, no está bien, gracias mi amor, ahí está Juan disfrutando, y ese es horneado, miren. Ya comimos, ya yo estoy bien, ya comimos, teníamos un hambre, pero un hambre, la suerte que era una sola, que no era mucha, que no era mucha, cuadra, un hambre cuadra, como decimos nosotros los dominicanos, pero muy buena la comida, muy buen servicio, el chivo horneado, riquísimo, muy pero muy bueno. Miren muchachas, frente al restaurante venden chivo, y nos vamos a llevar par de libras, para yo guisarlo en la casa, bien barata la libra, está aquí, por el lado de la línea, 150 pesos, y es chivo chivo de verdad. Bueno muchachas, hasta aquí ha sido el video por el día de hoy, espero que les haya gustado, este paseo que les dimos Juan y yo a todos ustedes, que lo disfruten, miren el video hasta el final, para que lo disfruten, vean todos los paisajes bonitos que les grabamos. Gracias por acompañarnos, adiós, hasta pronto. Gracias por estar aquí en este su canal, Patricia y algo más, por todas sus bendiciones, y todos sus comentarios tan bonitos que ustedes me dejan. Nos vemos en un próximo video. En el próximo video, permiso, pues yo les prometo que los voy a llevar a otro sitio de la República Dominicana, poco a poco, les voy a enseñar la isla completa, ¿verdad? Si Dios no lo permite, si Dios no lo permite, le vamos a enseñar muchos sitios bonitos de aquí, del país. Así que, Dios me las bendiga grandemente, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias por ver el video.